Hola, muy buenas a todos. Voy a hacer este vídeo para publicar, para dar a conocer un manual, la traducción de un manual que ha efectuado el usuario PapaX3 del juego Starpoint Gemini 2. Un juego que por cierto, quiero subir al canal, de hecho ya tengo, no sé si deciros todos los DLCs, creo que todos los DLCs no los tengo, creo que me falta uno, y buscando información del juego para ver si me gustaba o no me gustaba subirle y demás, pues me encontré con esta maravillosa actualización, bueno actualización, traducción mejor dicho, de un manual y además hecho con una persona que ya le tiene metido pues unas cuantas horas, ¿no? Como es por ejemplo, pues PapaX3, que es el que lo ha traducido, 168 horitas de na, que me parece también muy interesante de esta traducción, no solamente es la traducción, sino que además una cosa maravillosa es que le añade comentarios personales en base, en función o en base a su experiencia, que nos harán un poquito más fácil o nos aclarará ciertos puntos que igual puedan resultar confusos, pues para los que no sabemos jugar, para los que no hemos jugado nunca. No os vayáis a este enlace, ¿vale? Porque este enlace creo que es el antiguo, bueno el antiguo, fijaos, del 5 de noviembre, pero bueno es el antiguo, has publicado un enlace hace, bueno, pues 5 horitas, en el cual dice que en este nuevo enlace está el manual actualizado en formato PDF con el análisis del DLC Origins, que es uno de los DLCs que tiene el juego, cuya campaña he jugado completa. Y un breve comentario sobre Secrets of Aedera, que es otro DLC creo, respecto a este último, si alguien lo ha jugado y no comparte lo que aventuro, le agradeceré que me lo diga. Aquí nos trae el enlace que es el que os aconsejo que linkéis, ¿vale? Que os descarguéis para todos aquellos que tengáis el juego o que no y que os haya interesado este juego, ¿vale? Agradezco a los diseñadores que hayan convertido Starpoint Geminis 1 en un DLC jugable en el 2. Ah, esto no lo sabía yo. Ya que lo había comprado y me sentía frustrado al tener que renunciar a jugar a una cosa que no me motivaba en absoluto. Ahora he podido jugar por completo y enterarme del origen de la trama que se desarrolla en el 2. Enhorabuena por la iniciativa. Entiendo que el Starpoint Geminis 1 es el DLC Origins, más que nada por origen, ¿no? Digo yo, pero esto son ya cosas que me estoy inventando sobre la marcha. Vamos a pasar a ver un poquito ya qué manual se ha currado para que lo podáis valorar, ¿vale? Fijaros, bueno, pues esto lo he hecho así, traducido por PapaX3, más detalles, no sé qué. Aquí, como veis, está totalmente traducido y lo que digo que es perfecto, maravilloso. Fijaos, sus comentarios, ¿vale? O erratas o correcciones de lo que él cree que puede ser una errata. Bueno, pues aquí tenemos más comentarios. Y totalmente traducido al castellano, ¿eh? Aquí, por ejemplo, una aclaración con los controles que dice que se puede utilizar con ratón y con teclado y con mando. Y él dice que lo ha intentado adaptar al Sitec X52, el típico mando de PC, y no ha funcionado bien. Además, se maneja el juego mejor con ratón y teclado. Esto para mí es un subidón, porque no tengo ni joystick y mi mando de la Xbox, ya sabéis cómo anda también. Con lo cual, esto es una alegría. Pues como veis, notas aclaratorias, correcciones, al final, pues eso, adiciones que nos mete al manual que creo que pueden ser... Fijaos cómo dice aquí, pues los escudos están representados por cuatro trazos semicirculares, un poquito nos explica un poquito más. Todos los trazos rojos que veis, todas las líneas rojas que veis, son aclaraciones que ha hecho este usuario a la traducción del manual, ¿verdad? ¿Verdad? Luego aquí abajo aparece como en más oscuro... Vamos a ver... Bueno, es un pedazo de manual a todo esto. No sé las páginas que voy así. Bueno, aquí lo vemos. 19 páginas. 20 páginas. Más aclaraciones, más notas. Fijaos, la traducción se terminó el 30 de octubre del 2015, si bien, bueno, ha corregido alguna cuestión más. Y luego fijaros que luego aquí hay unos trucos que nos pone aquí, por ejemplo, ¿no? Que nos pone aquí un poquito así como... En niebla. ¿Vale? Pero joder, pero esto está genial. Así que desde aquí muchísimas gracias, Papa X3, por haberte currado este magnífico manual. Que no te quepa la menor duda. Mira, aquí están sus impresiones sobre el DLC. Que no te quepa la... Y sobre Origins. Que este también, bueno, pues... No sé cuál de los dos tengo. Sé que tengo uno de los dos DLCs. El otro creo que no lo tengo. Por la currada que he transmitido, muchísimas gracias, campeón. Y nada, chicos. Tenéis el enlace, si lo queréis descargar, desde la propia publicación que subió el mismo, ¿vale? El autor de esta traducción. La tenéis aquí. Cogeros este. No sé si el Papa X3 después actualizará el enlace aquí. ¿Vale? Pero en principio cogeros este, que este es el nuevo, ¿vale? El que ha subido hace tan solo 5 horas, como digo, de en el momento que estoy grabando este vídeo. Así que, bueno, pues nada más. Entonces, por supuesto, los agradecimientos para su autor. No os olvides de compartir, de darle a like, de comentar. Porque esto es lo que hace al final, pues que este trabajo, este currazo que se ha metido este hombre, pues sea conocido por todo el mundo. Que lo desee, obviamente. Y que lo pueda descargar y disfrutar. Así que, venga, hasta luego a todos. Gracias.